y nosotros le ofrecemos el análisis de la información que tiene Rostro Humano bajo las diferentes perspectivas de una radio distinta esta que le agrega a los contenidos los puntos de vista de los protagonistas Por Tres Razones Una producción de Noticias Colombia Dirige y conduce Evelyn Faschler Por Tres Razones Tres con una de la tarde, bienvenidos a Por Tres Razones un programa que pasa de lunes a viernes y a partir de las tres de la tarde muy bienvenidos todos a este programa cuyas plataformas son la 98.7 FM en el corazón de los costarricenses también recordarles que estamos en Facebook usted accesa su teléfono o su computadora y ahí puede vernos en Noticias Colombia y puede opinar acerca de nuestro programa también quiero contarles que ya está habilitada nuestra plataforma digital nuestro WhatsApp en el 70 030303 para que me cuente qué es lo que más le importa le preocupa o le alegra de repente algo le alegra en el día de hoy a usted amiga, amigo que nos ve y nos escucha a usted qué es lo que más le importa Por Tres Razones Y a usted qué es lo que más le importa Por Tres Razones Aquí tengo algunos de los comentarios de ustedes y dice lo siguiente Don Pedro Torres y Lama Buenas tardes Evelyn Gracias totales a usted A mí no, Don Pedro, con mucho gusto y a la familia Alfaro, el grupo Columbia y a sus colaboradores Gracias a ustedes por fortalecer la democracia al contrario, gracias a ustedes por fortalecer la democracia a través de estos programas de opinión que dan un poco más de espacio para el intercambio para poder digerir mejor las ideas para poder analizar mejor los hechos actuales y los hechos también pasados ¿Qué es lo que más me importa? La triste economía de mi país Me dice aquí Don Rolando Mora ¿Qué es lo que más me importa? El desempleo Me dice Doña Rita Matamoros ¿Qué es lo que más me importa? La juventud sin rumbo en nuestro país ¿Qué es lo que más me importa? Me dice Don Ronald Alfaro Dice a mí lo que más me importa es la juventud sin un futuro Yo ya tengo 68 años Ya yo hice mi vida Pero veo a mis nietos y no veo para ellos un futuro mejor Diego Quezada Rodríguez a través de Facebook me comparte Me preocupa que no hay un solo candidato a la presidencia que nos pueda salvar Ay, Dios mío que nos pueda salvar Qué difícil esa palabra que se llame salvar Salvar, yo no sé si algún candidato sea el que nos pueda salvar exactamente Saludos, bendiciones Doña Evelyn, soy Alexis Se vino un aguacero Feliz tarde, ya está lloviendo Nos dice, no me dice dónde Y Don Carlos García Sánchez me dice que lo que más le preocupa es el desempleo Aquí hay otro, me dice El día lunes le preguntaron al presidente Alvarado sobre el plan B ante el Fondo Monetario Internacional Y él dice que el plan B es dirigir al Cartaginés Señor presidente, sea más serio El contexto actual de Costa Rica no está para este tipo de bromas le dice Graving También a Don Hugo Alberto Gómez vi que le molestó la metida de patas de comparar al Cartaginés y sus problemas de incapacidad también Y a Don Marco Vargas le importa que la política o el político no se acuerda de quién lo lleva a su cargo Qué dicha, qué dicha que estamos hablando de política de políticos porque hoy he invitado a lo que fuera una de las grandes vamos a ver sorpresas, hallazgos diferencias en la campaña del domingo ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque ah, vamos a ver nos vamos a la entrevista del día ya les digo por qué lo digo Seguimos en Por Tres Razones y ahora la entrevista Por Tres Razones Mi invitado de hoy es el ingeniero Rolando Araya ¿Por qué digo que una de las grandes sorpresas? Bueno, Don Rolando Araya Monge nació en Palmares un 20 de agosto de 1947 es un político que ha ejercido puestos como diputado ministro ejecutivo municipal secretario general del Partido Liberación Nacional del cual fue candidato presidencial en el 2002 ha sido vicepresidente de la Internacional Socialista presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina fue uno de los fundadores del Partido Alianza Patrótica que por cierto agrupó opositores al Tratado de Libre Comercio pero yo sinceramente me sorprendí del resultado de la de la contienda Don Rolando porque usted logró aglutinar sin estructura sin estructura alguna porque me consta porque he estado aquí en la presa a un 27% Don José María llega a adquirir la candidatura con un 35% y usted llega con un 27% ¿a usted le sorprendió? Me sorprendió Evelyn pero para abajo yo pensaba ganar sí, sí usted pensaba ganar y usted lo dijo con toda franqueza y la disputa llegó pareja hasta el último día según digamos varias encuestas estábamos digamos dentro del margen de error empatados ahí ya tuve una pequeña duda porque yo no tenía aparato no tenía usted no tenía la estructura ni tenía carro ni tenía dinero para ese día yo no tuve recursos fue con las uñas con céntimos que yo hice esta campaña y al no tener eso el efecto maquinaria si la pelea esta pareja es el que decide y esta vez ocurrió la maquinaria es el aparato que moviliza que va a tocar puertas que tiene que movilizan las clientelas y todo eso eso da perfectamente para mínimo un 5% después se ocurrieron otros factores como la elección se dio en medio de un pico de pandemia hubo una cantidad de regulaciones de protocolos que aletargaron el proceso fue muy lento la gente tenía que hacer filas de dos horas o más y no todos aguantaron y muchos que iban a votar decidieron no votar por no ir a hacer por no ir a hacer la fila hay una cuantificación que perfectamente hubiera hubiera puesto las cifras por lo menos en un porcentaje de empate la estructura fue lo que lo que faltó entonces bueno si yo desde el principio yo estaba digamos atrasado el año pasado cuando ya se empezó a insinuar la posibilidad de que yo fuera candidato pues no se podía hacer lo que siempre se hacía de que el candidato va y le habla a su público o a sus partidarios en limón y el día siguiente está en ya no hay plazas públicas no no pues esas no son plazas públicas pero son reuniones de 100, 200, 300 personas con lo cual se arma aparato esa posibilidad no estuvo el año pasado porque estábamos con la pandemia y entonces todo fue por zoom por internet por mensajes y eso me privó a mí de la posibilidad de reclutar uno por aquí y otro dirigentes que son digamos que mueven un bloque importante no tuve chance de eso y entonces tuve que jugármela simplemente como le decía a algunos que me llamaban en los últimos días don Orlando y no tiene camisetas yo no camisetas no lo que tengo son razones nada más es lo único que tengo así que jueguesela con eso con lo que tengamos y la gente que llegó a votar fue voluntaria gente que se convenció que yo iba a ser candidato no había no había por medio absolutamente ningún ningún otro vínculo empecemos por el principio porque don Rolando usted después usted después de su de su último fracaso y aquí se va a hablar de fracasos porque todos hemos tenido fracasos en la vida político usted usted dijo ya no más ya yo ya no más hace tiempo no porque no porque fuera mayor cuando me dijo con Pacheco dijo ya no más y porque entonces esta vez si le voy a decir le voy a decir yo vi esto empezando a complicarse desde tiempos de de Luis Guillermo Solizo esto va mal el país está acumulando problemas que a mi juicio eran absolutamente innecesarios era impericia política un cierto grado de desconocimiento o mejor dicho ignorancia llega este gobierno y yo tengo una participación a través de Rodolfo Pisa que me nombra él y el presidente en una comisión de reforma del estado yo recuerdo que colapsó fue un ridículo colapsó esa comisión a Rodolfo lo nombraron en un puesto en la OEA dejó colgando aquello y nos pidió que hiciéramos un informe cuando ni siquiera hemos empezado prácticamente un aterrizaje en picada es decir aquí informe ya dentro de 8 días no, no yo renuncio me salgo eso eso me permitió ver que también el bloque grupo gobernante tienen un diagnóstico equivocado de la realidad entonces yo ahí empecé a decir el único partido donde yo puedo tener una parcelita y hay tierra fértil donde yo pueda sembrar una semilla que germine en liberación además fue mi partido de toda la vida entonces decidí regresar a liberación solo con esa finalidad de aportar ideas aportar proyectos llego al directorio porque como fui candidato tengo ese puesto ahí garantizado y me doy cuenta que el partido este es una enorme orfandad no hay líderes partidos sin líderes o sea no había nadie que controlara la asamblea nacional opera casi como una entidad por sí misma hay varios que forcejean ahí pero no hay líderes y veo que aunque hay disputa entre los sindicatos y los empresarios y los políticos gracias Leidy aparentemente la disputa es porque piensan distinto y no es por eso es porque no hay ideas no hay ideas el país la clase política de este país no ha tomado la lectura del tiempo que estamos viviendo estamos en la más veloz más potente disrupción tecnológica inimaginable lo que está pasando y eso está cambiando las cosas con una rapidez muy grande y entonces todos están hablando como si estuviéramos en el siglo XX que ya no funciona la socialdemocracia fue grandiosa pero no funciona curioso porque hay hay una una especie de de valoración enorme por la juventud es decir por las personas que no superan los 40 años y vemos que las personas más allá de los 40 años no se les da su lugar en los espacios ni en el trabajo ni casi que ni en la política ¿verdad? en ningún lado y entonces pues nos percatamos de lo importante que es la combinación de las generaciones para leer la realidad de un país y del mundo si yo estoy muy de acuerdo pero esta vez como yo empecé en la juventud a mi no me tuvo que reclutar nadie la juventud le gustaba la política yo recuerdo que aún en la escuela de ingeniería en donde no hay políticos se hablaba de política y aunque uno no fuera abogado ni político si usted no sabía nombres de diputados y de ministros usted no estaba en nada porque usted recuerda estaba muy joven usted seguramente cuando los acontecimientos de París del año 68 que fue una explosión de juventud la juventud estaba de lo que llaman los baby boomers totalmente involucrados en la política ahora el joven siente asco por la política se tiene un rechazo total y entonces es una minoría la que se involucra y entonces pues también la gran masa de jóvenes tiene una conducta que no logra descifrar el aparato y me parece a mí que forma parte de las malas lecturas que tenemos ¿no? entonces usted llega a lo que fuera su partido del cual se fue ¿se fue después de lo que sucedió con don Abel Pacheco de que hubiera usted fracasado en esa campaña? no, no, no me fui en el 2008 ok me fui en el 2008 después del TLC Luis Alberto Monge y yo Luis Alberto fundador del partido ¿su tío? él me influyó mucho para que yo diera ese paso hay que salirse de eso esa liberación ya no es la liberación de siempre y tal pero bueno me fui yo no me quedé con la gana hice algunos intentos pero ahora que regreso pues yo me salí con diferencias para hablarlo en términos de fútbol en diferencias en el Camerino y no pasé canchas abiertas afuera entonces decidí regresar a jugar en serio si y le fue bien en su regreso don Rolando pues por lo que vemos si yo no sentí un gran rechazo quien votó por usted mire de acuerdo con las encuestas el voto mío se componía de un porcentaje de liberacionistas de esos verdes 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 que ahí tenía ventaja José María sobre todos nosotros todos los contendores José María era su fortaleza máxima el aparato de liberación y en los verdes verdes pero los verdes verdes Evelyn según las encuestas muchas que se hicieron en este en esta etapa está como en un 16% en finales del año pasado las distintas encuestadoras reportaban 25 26% ¿qué ocurrió? descendió 10 puntos no es que los verdes verdes sean solamente los liberacionistas es que se quedó un sector ahí que no le gusta identificarse ya con partidos políticos pero siguen siendo siguen prefiriendo liberación de eso me nutrí mucho de liberacionista que quería regresar al partido de eso ahí tenía yo una gran mayoría de partidarios ¿y siente usted que a la gente le interesa más el partido que la persona? ya no hoy día Costa Rica vota por candidato no por partido ya no ya y no se sabe cómo manejar eso porque para hacer eso se necesita líderes políticos mucho más flexibles mucho más diestros en hablar distintos idiomas es que si usted se da cuenta de los menores de 44 años son casi el 60% del voto y todos los discursos y el estilo de los políticos que es absolutamente despreciado por la gente y los políticos no saben por qué es yo sí sé por qué es eso quiero entenderlo don Rolando ¿por qué es y por qué usted se sale del canasto del político tradicional en esta contienda? yo le voy a decir este el mundo se nos hizo muy complejo una campaña hace incluso la mía con Abel o tal vez más atrás eran poquitos temas hoy día usted tiene un menú de temas demasiado variado y entonces viene un periodista y entrevista un político sobre algo que el político no sabe o no tiene claro o no tiene posición y entonces empieza con un estilo que de alguna manera se la juega para dar una respuesta que no digan que es un idiota pero la gente sabe que está mintiendo entonces empieza a decir la gente este es un falso este es hipócrita este es mentiroso empieza ¿por qué? porque porque en lugar de tener la humildad de decir de eso no sé o yo no tengo todavía una posición sobre eso en otra yo le contesto esa pregunta en lugar de decir la verdad pues se ponen a hacer malabares como el chiquillo el estudiante que copian los exámenes entonces la gente se da cuenta entonces resulta repugnante ver políticos mintiendo aquí mintiendo allá porque no saben no saben de los problemas y hoy día los problemas son muy complejos y muy diferentes y no en todos tenemos no tiene por qué ser experto en todo aparte los escándalos de corrupción que ya digamos todo el que está en política es sospechoso de ir detrás de algo incorrecto ¿de dónde sale esta humildad nueva en usted o que yo yo no había percibido antes por lo menos vea me han preguntado incluso hasta me han atacado por derrotas por mil derrotas a mí me fue extraordinariamente en todo lo único que he perdido es en la presidencia de la república en todo lo demás yo gano con las contiendas y pues la gente tiende a satanizar las derrotas como un fracaso como un ridículo y yo he llegado a convencerme de que si un ser humano todos nos equivocamos y todos tenemos triunfos y derrotas todos los días acepta sus derrotas con humildad cuando se levanta para seguir caminando esa persona que se levantó es más sabio que antes la humildad pone sabiduría y saber hablar con la verdad hablar hablar llanamente que la gente lo que más necesita es creer en alguien y que esa persona que le habla le hable con el corazón y los políticos no saben hacer eso yo veo mucha gente apoyándolo aquí en las redes y me pregunto que va a pasar con esa gente que lo apoyó a usted ahora don Rolando le va a dar el voto a José María Figueres se va a dispersar en otro partido ¿qué va a pasar con ese voto? es de las cosas que José María tiene que resolver o usted bueno no sé quién él es el candidato y usted es el líder sí pero yo esa gente no está marcada con un fierro que si yo que ya dije que yo iba a apoyar a José María yo dije aunque no me gusten una cantidad de cosas si usted se sienta en una mesa a jugar cartas el compromiso que usted perdió usted tiene que pagar la apuesta si no no vuelve a jugar bueno en política pagar la apuesta es apoyar al que ganó entonces es un acto de caballero a mí no me queda más eso no implica que todo el que votó por mí vaya automáticamente a decir voy con José María eso no lo implica yo puedo hacer algo pero no puedo hacer milagros pero si don José María no se sienta con usted digo yo en una en una hipotética en un escenario hipotético para que algunas de sus ideas formen parte de su agenda ese 27% que le puede ayudar a llegar porque con ese 35% de la contienda no llega bueno usted recuerda que Oscar Aria le dijo que los números no le dan no 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 dan es que no cierran los números sin su sin ese 27 no cierran yo se lo dije a José María en una franca amistosa conversación que tuvimos hace unos meses le dije mire José María si se trata usted y yo no tenemos mala vibra no hacemos buena química nos llevamos bien José María es tiene en el trato personal no sé si usted lo conoce bien si tiene una una buena una buena energía o sea es cierto una buena energía es vamos a decir encantador si esa es la palabra no él abraza él habla y habla con un buen tono la gente o sea yo no digo que no se merezca el apoyo que que tiene problema de José María hay un porcentaje que varía pero es muy alto de liberacionistas que dicen que nunca votarían por usted es muy alto y usted tiene entre 6 y 7 costarricenses de cada 10 que tienen pésima opinión suya es correcto o sea a mí no me sale no me sale esto pero bueno él está apostando a otra cosa está él y su equipo de que el país está en una situación gravísima en una gran crisis y después de dos fracasos dos gobiernos digamos muy repudiados por el pueblo del PAC la gente no va a querer que el PAC regrese y entonces entre un candidato que no acepta y un partido que acepta menos pues entonces se puede abrir una posibilidad en medio de la penumbra y es la tesis que ellos tienen yo no creo que eso sea automático lo de este José María tenía digamos tiene un porcentaje de liberacionistas que son fieles a él pero fieles fieles no se le quitan de ninguna manera pero tiene un porcentaje que lo rechaza ¿cómo lograr? primero unir el partido y luego une el partido digamos que queda con un 20% digamos si unimos todo el partido si hay éxito en eso ahora te quiero buscar otro 20% va a sacar el 40% en los sectores que se fueron de liberación nacional empleados públicos educadores donde tiene importante o sea hay muchas dudas de esto de manera que tendrá que hacer digamos una campaña muy mágica muy mágica para poder opacar lo que le reclaman a estos sectores y sacar digamos ventaja del ambiente es decir no me gusta José María pero me da miedo seguir votando por estos otros eso puede que ocurra bueno pero no solamente estamos hablando de José María y el PAC podríamos hablar de José María o sea de liberación el PAC y alguien más Fabricio Fabricio tendría que ganar en primera ronda Fabricio porque yo no veo a este pueblo votando por un partido confesional digamos un partido cuya cuya tarea es religiosa esto no es esto no yo se lo he dicho a Fabricio he conversado con él no me cae mal es una buena persona pero perdón esto no es un país islámico donde la gente va automáticamente y vota por lo que no 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 que aquí la gente sabe hacer la diferencia entre la política y la religión y a mí me parece que Fabricio no lo dirigiría a este pueblo presidente ahora de las ideas que usted expuso en los debates en el de Colombia y en los televisivos muy interesantes todas a don José María Figueres le llamaron mucha la atención ustedes tienen pendiente una conversación ya la tuvieron no 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 en estos días nos reunimos cuáles de ellas cuáles de ellas pensaría él implementar y cuáles de ellas usted también estaría interesado en compartir Evelyn no es digamos en ideas puntuales usted puede encontrar esta la puede acertar o no la puede acertar pero no se trata no se trata de una puntada se trata de un tejido ¿no? y de todo un concepto exactamente yo tengo una diferencia con todos no solo con José María con José María es con el que menos tengo porque el tiempo que estuvo en Europa ciertamente tuvo un roce enriquecedor y él está al día el tema tecnológico el tema ambiental el tema energético está al día en esas cosas pero hay algo que va más allá que eso que es la conducta de la gente es lo que la gente piensa y cree que no se considera algo sustantivo pero es lo que sustancia la realidad lo que la gente cree en cualquier país la situación de un país depende más de la calidad del pueblo que lo habita que la calidad de gobierno que tenga y la calidad del pueblo que lo habita es los valores la actitud el estado de ánimo la educación su historia y aquí eso no está descifrado por ninguno de ellos y eso es lo que yo insisto más lo primero que hay que arreglar es el problema político que está viviendo el país para poder arreglar los demás aquí estamos en un pleito entre políticos empresarios y sindicatos usted lo ha visto de venir tenemos 30 años de esa bronca si señor le preguntan y Lineth Saborío don Rolando la ve fuerte como candidata no porque no le veo condiciones buenas tardes hace 19 años mi primer voto fue por ingeniero por el ingeniero Rolando Araya el domingo lo volví a hacer y en 4 años lo volveré a hacer don Alfonso Marín muchas gracias a don Alfonso porque le va a costar ¿por qué? no mire vea Evelyn yo me metí en esta y se enamoró de sus ideas yo lo oí decirlo aquí en Colombia como no estoy ah bueno entonces don Rolando esto revive esto revive muchas ilusiones pero esta vez cuando Lenny empezó a notar que yo ya estaba haciéndole ojitos a la candidatura me dice Dios libre se vaya a vender los niños entonces me dijo ahora que tenemos estos nietos a nosotros nos llegaron los nietos ya tarde la mayor de nuestras nietas tiene 5 años y nos nacieron seguiditos yo tengo uno de año y medio el asunto es que me dice yo lo veo a usted feliz por supuesto que estoy feliz yo soy un ser humano pero usted es un político don Rolando pero soy un ser no pero es que no es eso yo francamente fue de última hora que dije tengo que meterme yo veo usted cuando ella me salió con los nietos le digo justamente pero mire que curioso es que yo siento yo siento con todo respeto yo estoy leyendo su currículum y yo y yo lo he seguido en toda su carrera y yo siento que es ahora cuando usted tiene la madurez y la humildad porque yo antes no lo descifraba en su mensaje usted hablaba muy complicado don Rolando muy complicado cuando hablaba de cuestiones tan complicadas yo no le entendía y yo le entiendo yo le entiendo y así como yo le entiendo le entiende la gente bueno pues le voy a decir terminaste de contarle el cuentico en 30 segundos el de Lenny si porque yo le dije mire doña Lenny es la que le hace todo es la camarógrafa mía no tenía plata ni para ni para tener un camarógrafo menos un estudio y ha estado con usted cuantos años Lenny cumplimos 50 años de casados bueno no hay tantos matrimonios que duran tanto más 7 años de noviazgo no hay tantos matrimonios que duran tanto bueno pues le dije mire yo estoy viendo esto muy feo y si yo no me sintiera necesario no me meto pero siento que yo soy necesario en este momento porque mis ideas interpretan bien le digo yo no quiero que estos muchachos chiquitos ya muchachos dentro de 20 años me digan abuelo porque usted no hizo nada con un país que se despedazó entonces eso eso no me lo aguanto y por eso me metí pero ahora usted me está preguntando otra cosa vea Belín por mucho tiempo yo me formé al lado de gente que eran luminarias intelectuales don Pepe Daniel y Luis Alberto entonces tienen una riquísima cultura y tal entonces a mi se me hizo la idea de que para estar en esto uno tenía que tener también una gran cultura entonces me hizo una gran biblioteca y entonces yo competí en política tratando de mostrar que yo sabía de todo que yo podía responder de cualquier cosa yo llegaba a un debate con el magazine cargado de lo que me preguntaran yo sabía y la gente no vota por eso la gente vota de cifras si el candidato es sincero si el candidato es honesto si el candidato es humilde si el candidato es respetuoso si el candidato es simpático cosas de esas claro si se vota con emoción se vota con emoción también y la vida la llevamos con emociones también uno cree que no uno cree que es muy racional perdón yo he llegado al convencimiento que entre los errores yo diría que si la educación enseñara más poesía y menos matemática más música y menos filosofía la humanidad sería mucho mejor pero y si llegara si llegaran a ofrecerle un puesto a usted en gobierno usted me va a decir que no no lo aceptaría depende yo lo que pongo por delante son mis ideas si José María me dice no de esas ideas no las acepto así como lo tiene usted me puedo ofrecer lo que quiera que yo no voy a aceptar yo tendría que ponerme eso no quiere decir que tenga que tener el cartón lleno hay cosas en las que uno tiene su diferencia yo respeto eso pero hay algunas cosas que son fundamentales para mí y y bueno este de eso tenemos que hablar primero y tienen que hablar de el papel que usted cumpliría en esta campaña seguramente si es que usted se decide a tener algún papel si si hay gente que me llama como ahora todo el mundo tiene el whatsapp de uno entonces le escriben no se metan no apoyen tal y rompa y la verdad que eso no lo puedo hacer en primer lugar y segundo lugar este para mí la prioridad es como ver cómo salvamos este país ahora que usted yo la vi que se sorprendió con esa observación que hizo uno de sus de sus oyentes las observaciones de mis oyentes son muy pesimistas usted está pesimista con respecto al futuro de este país o esos oyentes no son más que una expresión del pesimismo que conde y sus vivencias porque porque es el rostro del desempleo claro es el rostro de personas que llevan aquí aquí hay una persona que lleva año y medio buscando trabajo claro este mire hay un hay un nivel de miedo que asusta para decirlo de alguna manera el pueblo tiene miedo el pueblo está triste ahora no hay pura vida aquí el pueblo está triste el pueblo está confundido y en medio de las circunstancias que son cosas que no se valoran el poder político si no se sabe manejar con sabiduría o sea la sabiduría es la condición fundamental para poder legitimar el uso del poder y desde hace años aquí no hay sabiduría de nada ni siquiera conocimiento el país ha estado en manos de gente que como no sabe nada de economía entonces le preguntan a economistas que no saben nada de política y entre los dos se han pasgado en la economía nacional han hecho un desastre bueno entonces el poder el poder como decía Lord Acton corrompe el poder lleva a la dictadura cuando se ejerce lo que está pasando en Nicaragua pero el poder también produce demencia y la mayor parte de los errores que se cometen es porque una vez que alguien llega al poder empieza a segregar unas hormonas que ya fueron estudiadas que si es mucho lo que segrega esa persona se enloquece y entonces empieza a hacer locuras y a cometer errores todos los días y bueno desde hace tiempo estamos en eso por eso es que la experiencia la madurez y las canas son menos inmunes son digo perdón son más inmunes a esas cosas su posición su posición sobre el cáñamo le pregunta Magdalena Rodríguez yo tengo voy más allá hace poco no sé en qué emisora me preguntaron que pensaba de eso del cáñamo pensaba de la no no del cáñamo estoy absoluta y totalmente de acuerdo de la marihuana será no sé que me preguntó de la marihuana recreativa incluso sí recreativa entonces yo le dije mire mis alumnos en la universidad yo les he preguntado me dicen que más o menos un 70% de los compañeros fuman marihuana y entonces dije yo para qué prohíben eso si todo el mundo fuma no nos estamos engañando no nos estamos engañando perdón hay una perdóneme esa palabra una estupidez en la estrategia mundial de combate a las drogas que la tenemos perdida peleando con 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 los narcotraficantes pensando en que si usted corta la oferta entonces va a parar la demanda pero perdón si hay gente necesitando drogas porque en el mundo cunde la neurosis y la demencia la gente necesita drogas para poder para poder nivelarse entonces la droga va a aparecer por cualquier parte va a aparecer es incontrolable eso y entonces hay que buscar una nueva estrategia y entonces yo no es que esté de acuerdo como me dicen usted está de acuerdo en la marihuana no estoy de acuerdo en la marihuana ni en la cocaína ni en nada de eso lo que estoy en desacuerdo es con la estrategia que se está siguiendo para combatir eso permítame una pausa comercial Javier Marrero en controles converso con el ingeniero a ver Alfredo ya lo hizo en el 2008 vamos a ver ahorita leo todos los mensajes que le están llegando a don Rolando Araya porque son muchísimos mensajes los que le están llegando en el 70-03-03-03-03 también se me ha llenado la tablet realmente tengo muchísimos mensajes para usted don Rolando entonces mi promesa es que vamos a ir a una a una pausa y cuando regresemos yo le leeré los mensajes de ustedes al ingeniero Rolando Araya llegó la hora de una pausa esto es Por Tres Razones ya volvemos el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso entonces ese cheque se lo dieron a usted ¿no es así Rudecindo? sí señor ¿de qué cuantía era ese cheque? no el cheque no era de ningún cuantía era del sinvergüenza de tres patines mire cuantía Colombia quiere decir cantidad Rudecindo le pregunto de qué cantidad era el cheque ah bueno pero de todo el modo le puedo decir sinvergüenza tres patines ¿verdad? sí señor muchas gracias doctor Colombia desde 1947 una historia de éxitos de éxitos seguimos por Tres Razones en Colombia por Tres Razones tres con treinta y seis de la tarde estoy conversando con el ingeniero Rolando Araya y estamos hablando acerca de bueno don Rolando sin estructura partidaria saca un veintisiete por ciento de la convención liberacionista José María Figueres con una fuerte estructura partidaria saca un treinta y cinco por ciento no deja de ser un fenómeno primero por la estructura pero también don Rolando por la cuestión generacional porque a mí me llama poderosamente la atención que son los veteranos diciéndolo respetuosamente quienes se llevan la mayor parte de los votos y Thompson y Benavides no entonces ¿en qué quedamos? ¿verdad? ¿será que tal vez la juventud liberacionista pues no ha sabido descifrar como estamos hablando aquí el sentir del pueblo el verdadero lenguaje con el que hay que hablarle al pueblo con la verdadera forma cómo tocar las fibras de ese pueblo no sólo liberacionista en general en general porque el hecho de que ustedes dos siendo figuras mire usted había salido de la política ya hacía muchos años y José María tiene mucho anticuerpo muchísimo anticuerpo aún así ustedes curiosamente se llevan la tajada grande de ese pastel los otros dos que cualquiera hubiera podido decir bueno ya había que ver un refrescamiento tenía que darse un refrescamiento están expuestos en la asamblea legislativa cualquier cualquier argumento pero la realidad dijo no y la realidad está ahí frente a nuestros ojos ¿cómo la lee usted? de que la gente después de de dos fracasos de nuevo por conocer ¿no? sí y es lo mejor vamos por la experiencia sí yo pienso que esa esa es segundo bueno José María tenía un piso cautivo ¿no? de decir aquí está tiene una masa digamos de 150 mil que son leales a él ¿no? es el porcentaje que él tiene este yo no yo no tengo eso ¿pero tiene? no tengo experiencia ¿no? y además cualquiera que me oiga me va a notar de que de que yo sé jugar ajedrez en esto y además lo sé jugar de manera de que ya con mucha experiencia en esto y paradójicamente el más viejo que soy yo era el que tenía ideas más nuevas ¿no? paradójicamente eso es otra cosa ahora que estamos hablando de la marihuana recreativa ahora que hablamos del cáñamo ahora que hablamos de las criptomonedas ahora que que hablamos de la de la riqueza mineral que hay en nuestros suelos ahora que hablamos de la ecología ahora que hablamos de las ideas que usted ha defendido pues sí el que ha tenido ideas realmente más disruptivas es usted así es y esto que no hubo chance porque no pusieron el reflector sobre el tema educativo ¿no? este solamente en la en la de monumental este un rato ahí que que Randall Randall incluso en un momento le iba a decir Randall yo vine a debatir con los candidatos no con usted porque el hombre empezó a picotearme ¿no? este pero ese es uno de los grandes cambios que hay que hacer estamos educando a nuestra juventud para vivir en una sociedad que ya no existe ya no existe esa sociedad el celular cambió todo cambió la cultura y lo que viene va a ser todavía más disruptivo y entonces ¿cómo vamos a seguir con una educación que fue creada hace 300 años este para preparar muchachos que van a ir a un mundo en donde lo que primero deben aprender es cómo navegar en la incertidumbre ¿no? ¿qué es lo que viene? ¿cómo? ya el mundo no tiene las respuestas hechas ¿no? y entonces claro yo tengo una propuesta educativa que son de las cosas a mí le digo yo no tengo ninguna amargura por haber perdido no tengo ningún dolor no está herido mi ego por problema lo que me duele es porque tengo años de estar luchando por estas ideas y bueno están en peligro de que de que no no se lleguen a ver en peligro pero no no están enterradas no va a depender de de lo que acordemos con José María y va a depender de que gane José María también ¿no? y entonces yo eso si me produce tristeza porque yo las veo tan claras tan fáciles de llevar a cabo tan fáciles ¿no? que que me duele mucho y es que no he entendido yo me distancié cuando me fui de liberación fue así como como una especie de rabia decir que es que no están entendiendo que es lo que pasa ¿no? bueno tal vez no están entendiendo o le repito usted no las decía con tanta claridad bueno eso puede ser yo recuerdo las bromas que me dieron cuando yo publiqué un libro que se llama El camino del socialismo cuántico exactamente era un poquito difícil de descifrar don Rolando claro claro pero yo eso fue una lo presenté como tesis para grabarme de doctor en un doctorado que hice en educación y yo presenté eso como tesis ahí tuvo éxito y conseguí que la editorial Norma lo publicara como libro yo francamente no tenía muchas expectativas porque yo sé casi nadie sabe que es física cuántica y física cuántica con filosofía y política y economía eso es inconectable para muchos para mí no ese libro se vendió mucho en América Latina y conforme pasa el tiempo tengo paciencia espero no estar demasiado viejo para debatir sobre eso cuando llegue el momento pero yo no lo escribí con el ánimo de plantear una nueva tesis ideológica no no a mí me dijo Ernesto Samper el presidente de Colombia me dice mira Rolando ya leí el libro está muy interesante me dice yo tendría que sacar un buen rato para hacerte preguntas porque no entendí la mitad de eso pero mire con ese título con lo de socialismo vas a asustar a los físicos y con lo de cuántico vas a asustar a los políticos y mucha gente atacó el libro por la palabra socialismo sin darse cuenta de que justamente lo que se está proponiendo es lo contrario a lo que la gente entiende por socialismo es lo contrario es un socialismo basado digamos una utopía basada en el ser humano y no en el gobierno yo digo hay un terrible error a la hora de concebir que como es que un pueblo coge energía para hacer cosas la gente está creyendo que es el político que dio tal ley no 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 es así es esa 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 vivencia emocional espiritual de los pueblos la que hace posible que se vaya a una siguiente etapa y eso es lo que está enfermo en este país y nadie se da cuenta de eso como que un pueblo pesimista usted va a sacar una cosa optimista usted tiene que transformar la mentalidad la actitud de ese pueblo antes de plantear otras ideas don Rolando le apostó su hermano al gallo que no era ganador sí este yo hice un gran esfuerzo por convencerme que yo no me metiera este porque me decía usted pero velo no tenés a nadie y le digo yo no necesito a nadie yo lo que tengo son razones y vamos a ver cuando las pongamos en la romana vamos a ver cuánto pesa cada una y entonces fue como como un pulso él se mete con Thompson como para forzarme a mí para forzarme bueno de camino pues se dio cuenta que yo tenía razón y era muy feo salirse de Thompson pero yo no voy a comprometerlo a él en cosas que él tendrá que comentar pero terminamos muy bien él me llamó con frecuencia muy bien y no tenemos yo no tengo digamos ningún deseo de reclamarle absolutamente nada usted no abrazo de rencores no 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 mire ya de eso me pasó en la vida no hay nada más liberador que perdonar y no tengo que decir que tenga que perdonar a mi hermano de nada porque a la larga el culpable fui yo algo me resiente o alguna cosa lo que fuera lo que sea pero pues entre las cosas lindas que tengo es que mis dos hermanos que están metidos en política pues terminamos muy juntitos ahora al final y eso 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 me alegró el corazón y su mamá bueno mamá ni para qué porque esa la vimos si la vimos usted seguro la ha oído hablando de política ah si la oí hablando de política el día de la convención ni hablar de eso no mamá es ajedrecista en política con 97 años le da clases a cualquiera ella sabe de estrategia y le dio consejos así claro claro siempre se decepcionó ella con el resultado bueno yo no yo no he ido a verla después de la ella me llamó ya tarde en la noche el domingo para aconsejarme me dice yo no tengo que decirle a usted que lo tome con sabiduría usted es el mayor don Rolando tengo una hermana mayor y una hermana mayor mi hermana mayor que yo yo soy el mayor porque los demás son los hombres el mayor de los hombres el mayor de los hombres y pues ella me conoce bien y sabe muy bien que pues esto no me iba a devastar a mí con todo que la tuve cerquita así de sentirme devastado por la derrota no en lo personal no en lo personal no lo que me duele es lo otro es que yo veo así al alcance de la mano las soluciones para sacar este país adelante este país tiene un potencial tan grande tan grande y es que la gente cree que lo vamos a sacar como jugando a la piñata con los ojos vendados dándole un garrote a una piñata así no sale el país hay que ver el camino el pueblo debe ver el camino pero quien tiene siquiera un reflector para alumbrar el camino bueno mi experiencia me ha llevado a estudiar mucho a viajar mucho a dialogar mucho y yo he aprendido y ahora entonces si eso es lo que me duele a mí que yo tengo el reflector y tengo todo para escoger el camino y no gané me dicen que porque me refiero solo a los otros dos y don Claudio Alpizar también merece respeto una apreciación sobre don Claudio Alpizar don Claudio Alpizar una apreciación sobre don Claudio que también ha sido un contendor nuevo un político poco tradicional es que nunca ha estado en política y me parece que Claudio que es muy inteligente y se expresa muy bien me llamó la atención su agudeza pero como todo él nunca nunca ha tocado bola en la cancha y alguien por solo transmitir partido no va a jugar fútbol y él no ha estado en política no ha estado nunca en política y ese es un problema no tiene ninguna experiencia el que haya leído bastante o que él es lector le gusta leer no prepara a nadie para ser gobernante bueno la conclusión que yo saco también con todo esto don Rolando es que a don José María le hará falta este 27% suyo para acercarse ni siquiera para ganar decir esta será una contienda muy difícil si estuviera en mis manos todo yo no le regatearía este bueno siempre y cuando nos pongamos de acuerdo en las ideas pero yo no le voy a regatear eso este a José María no voy a decirle esconder la bola decirle no 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 vamos a hablar claro con las cartas volcadas sobre la mesa y si él se compromete conmigo en lo que yo considero esencial yo le voy a ayudar una opinión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional si mire ya el fondo de hoy no es el mismo que hace 30 años que el fondo ideológico totalmente neoliberal usted se acuerda de eso si claro hoy día es mucho más flexible y da margen para que el gobierno cual que se entiende sea el que le proponga de qué manera le va a pagar yo con el acuerdo con el fondo digamos vamos a decirlo de otra manera ponernos de acuerdo con el fondo a mí no me preocupa el problema es lo que le estamos ofreciendo que para mí me parece que eso no es conveniente el país tiene soluciones para arreglar el problema fiscal sin necesidad de recurrir a esas cosas me parece que lo de empleo público absolutamente inconveniente discutirlo en plena campaña electoral hay una cantidad de oportunistas que se van a acomodar está lleno de errores y tal el país tiene posibilidades de arreglar el problema fiscal sin necesidad de proponer esas cosas que irritan un poco porque nos llevan como arrastrados como decimos en Palmares de la relinga porque el fondo monetario nos exige esto no nosotros podemos arreglar los problemas ve usted una cosa tan sencilla ¿cuánto es la plata del fondo? 1700 millones de dólares ¿verdad? ok ¿de quién es la finca Cruzita? la finca no digo la zona porque la zona tiene una también es del mismo dueño pero ok este tiene 5 mil millones de dólares en oro la finca Cruzita lo que le íbamos a dar a infinito gold ¿no? 5 mil millones de reservas probadas ¿no? los bancos centrales del mundo compran oro ve usted el Federal Reserve de los Estados Unidos compra oro el tesoro de los Estados Unidos compra oro como respaldo a su moneda ¿no? como fortaleza de su moneda ¿por qué el Banco Central no podría comprar a futuro el oro que está ahí que se sabe cuánto es? son 5 mil millones de dólares que se los dé al gobierno tres veces lo del fondo monetario en lugar de estresar al país en una bronca con los sindicatos por el acuerdo con el fondo me parece que es que no saben de política no ese es el problema y además no tienen ideas pero que no hay que complicarse ahí está la plata ahí está yo tengo otras soluciones también pero le digo esa que se ve muy sencilla esa es la primera con respecto a lo de empleo público y el Fondo Monetario Internacional hay un tiempo y un momento ya debería de estar aprobado ¿qué pasa si ok? usted tanto usted como José María dicen están de acuerdo en un acuerdo con el fondo pero no necesariamente yo no en este acuerdo él tampoco él dijo lo mismo aquí en Colombia en eso coinciden ahora ¿hay más tiempo para negociar? bueno yo no podemos ganar el tiempo porque es un acuerdo con el Banco Central de Costa Rica de que vaya y le den en colones ni siquiera tiene que sacar dólares se los da en colones al gobierno ¿no? 5 mil millones de dólares en colones que simplemente pone la máquina a imprimir y de ahí tierra a plata que está sanamente respaldado por ese oro es que yo le voy a decir en el diablo primero lo hace tonto a uno y después pobre no es que eso son tonterías estamos padeciendo problemas aquí por tonterías vámonos a la cereza en el pastel la cereza en el pastel por tres razones por tres razones don Rolando yo termino el programa siempre pidiéndole a mi invitado que coloque una cereza en el pastel esto quiere decir una reflexión final para que se le quede a todas las personas que la verdad se me llevaría yo todo el programa leyendo los mensajes que le han mandado que son muchísimos pero de verdad que si empiezo a leer uno saludos buenas tardes soy hijo del agro me encantaría don Rolando como ministro de agricultura o educación le ponen aquí saludos a don Rolando lástima pero siga luchando muchos lo seguiremos apoyando a mi me da la impresión de que si Figueres queda lo primero que hará es salvar los alquileres de Santia carambas soporte está limitado únicamente al partido de liberación nacional o José María Figueres don Rolando en muchas áreas en las cuales aportar que no sea solamente en gobierno o como presidente es verdad tengo 62 años y todavía sigo escuchando a don Rolando vamos a ver dice deseo saber si esta entrevista la podré conseguir en Youtube u otra aplicación porque llegue tarde ok esta entrevista ustedes la pueden ver luego si en Youtube en nuestra página digital columbia.co.cr o en Facebook queda grabada se dejó pasar una muy buena oportunidad con don Rolando dice José Leandro Vargas su cereza en el pastel don Rolando la mía yo la vamos a ver porque la pone usted adelante que quiere la cereza en el pastel es la forma con la cual yo le pido a mis invitados que cierren el programa de alguna forma así es me dice Alberto Zamora de Noticias Colombia que si estará en Youtube mi cereza en el pastel yo la pongo por las ideas por las buenas ideas y también por la experiencia me parece que este resultado arroja ese dato interesante acerca de la valoración a la experiencia y sobre esto ha girado mucho mi entrevista porque pienso también que estos cuatro años se ha dejado muy de lado la experiencia se ha quedado muy de lado y es algo que salvo en el ministro de obras públicas y transportes hemos visto muy pocos ministros la verdad la experiencia la vimos con don Rodolfo este sí cuando Rodolfo Mendes mata lo vimos y está durando y está haciendo durando y haciendo entonces ahí vemos valoramos que la experiencia si es buena hemos visto llegar e irse ministros muy jóvenes que no han hecho nada también esa es mi cereza en el pastel la suya ¿por qué la pone? miren por el papel que tiene el costarricense en sacar esto adelante al igual que la clase política entera el pueblo también tiene el error de creer de que elige un gobierno y ese gobierno saca el país adelante que es el salvador exactamente el gobierno no es sino un actor digamos el último actor el último que toca la bola en realidad el país es un equipo y el pueblo necesita volver a motivarse volver a ilusionarse o sea volver a tener esperanza ver la luz y no la oscuridad que haya optimismo y no pesimismo yo le digo al costarricense con solo que cambiemos eso con solo cambiar esa actitud empezamos a ver el sol este no es solamente un gobierno bueno lúcido no 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 si no hay pueblo que sustente con confianza y con fe esto no va a salir y para mi el principal paso de un gobernante es inspirar al pueblo no tanto gerenciar el gobierno eso es mi serencia muchas gracias ingeniero Rolando Araya por esta conversación 3.55 nos despedimos de ustedes hoy no hay edición de la noche de Noticias Colombia entonces los dejamos con más fútbol por tres razones finalizamos el